El magnate de los medios Rupert Murdoch y la actriz Jerry Hall se van a divorciar. Esta es la información que llega desde los Estados Unidos. Así lo informó el New York Times citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Murdoch se casó con Hall en una ceremonia discreta en el centro de Londres en marzo del año 2016. La pareja celebró con amigos famosos al día siguiente con un servicio de bendición en la iglesia de St. Bride en Fleet Street de Londres. El hogar espiritual del periodismo británico. Es poco probable que el divorcio de Murdoch, su cuarto, altere la estructura de propiedad de las empresas en las que tiene participaciones que incluyen las empresas matrices de Fox News y el Wall Street Journal, según este informe. Las acciones de la familia Murdoch en las empresas que fundó residen en un fideicomiso estrictamente administrado. Hall, una ex supermodelo y también actriz, estuvo casada con el líder de los Rolling Stones, hablamos de Mick Jagger, durante más de 20 años, aunque en el proceso de divorcio Jagger afirmó que nunca se casaron legalmente. El último matrimonio, por otra parte, de Murdoch fue con Wendy Deng, ex ejecutiva de Star TV, propiedad de Murdoch, de quien se divorció en 2013 después de 14 años de matrimonio. Gracias.